Hola a todos. Vamos a hablar del sorteo de los octavos de final de la Champions, que se celebró en Lyon. Empezamos. El Real Madrid se enfrenta al Paris Saint-Germain. Una eliminatoria muy apertada, pero va a ser un partidazo, para enfrentar al PSG y con su tridente, Neymar, Cavani y Mbappé. Otros partidos en estos octavos de la Champions. Juventus Tottenham. La Juve volverá en Wembley, de esta vez en la Liga de Campeones. Ante un Tottenham que se cargó al Madrid al ser campeones del grupo H muy sólido. Basilea Manchester City. Invictos en la Premier, pero en la Champions, la tuvieron suerte ante el conjunto suizo. Porto Liverpool. Vuelve el fantasma de la Champions para Iker Casillas, que encajaba cuatro goles de los Reds, mientras era portero del Real Madrid en aquella famosa goleada más negra del Madrid en Europa, y sí, es Anfield. Pero en la temporada 2014-2015, fue la última vez que Iker fue titular, el conjunto blanco que ganó 0-3 con Ancelotti en el banquillo. Ante el mismo Liverpool. Sevilla-Manchester United. No fue muy agradable el sorteo para el conjunto sevillista, y además, José Mourinho volverá a España, donde no haya sido muy feliz con la prensa, desde era entrenador del Real Madrid. Sacta-Roma, un partido que no le interesa a todo el mundo, salvo a su entrenador que va vestido de zorro. Chelsea Football Club Barcelona. Partidazo lo que vivimos en el Stamford Bridge, y muy regular el sorteo para un Barça que está dando muchas ganas a este Chelsea, pero Messi tuvo unos malos recuerdos por no marcar ante el actual campeón de la Premier. No está Petr Cech para pararle, y la última vez que se enfrentaron fue una semifinal de la Champions en 2012, donde Fernando Torres los echó fuera de la final de Múnich, y llegaba solo ante Víctor Valdés. Y por último, Bayern Múnich Besiktas. Un duelo emocionante por los ex-madridistas, como en este caso, Pepe y James Rodríguez, sería un partido de reencuentro histórico entre estos dos exjugadores. Y esto ha sido todo. Adiós y hasta la próxima.